Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a otro video en mi canal. Estoy aquí a la orilla de un lago en la ciudad de Nueva York. Quiero mostrarles cómo algunas partes del lago están congeladas. Esta mañana estuvo en 0 grados Fahrenheit, que en grados Celsius es como 17 bajo 0. Es muy frío, pero hemos tenido años que ha estado más frío. Amigas, amigos, la ciudad de Nueva York está congelada. Está muy frío. Ya no hace mucho frío como antes. Ya no cae mucha nieve como antes. Entonces los lagos no se congelan mucho, pero todavía se ve interesante. Hemos tenido años que es más frío todavía. Hemos tenido años que hemos tenido hasta 15 grados Fahrenheit bajo cero. O sea que está muy frío. Y en esos años sí se congelaban los lagos más que ahora. Pero bueno, yo creo que están cambiando las cosas. Entonces ya no hace demasiado frío. Ya no cae mucha nieve como antes. Y los lagos ya no se congelan como antes. Entonces, bueno, todavía es interesante ver los lagos congelados, aunque sea un poco. Las temperaturas ya están aumentando. Ahora mismo se siente como 12 grados Fahrenheit. Todavía está frío, pero ya no está tan frío como esta mañana. Y al parecer van a aumentar un poco más. Así es que ya no va a ser tanto frío como esta mañana. Vamos a seguir caminando y disfrutando el invierno. El agua en esta cascada artificial ya se está empezando a congelar. Y las temperaturas se mantienen bajas. Se va a congelar toda esta agua que pueden ver ahí. Gracias por ver el video hasta el final. suscríbanse a mi canal Así es Nueva York todo junto y también mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter Así es Nueva York todo junto nuevamente gracias por ver el video nos vemos en el siguiente si viven en la ciudad de Nueva York o en algún lugar donde está frío abríguense bien miren así como yo estoy no tengo nada de frío el frío me hace los mandados bueno saludos para todas y todos saludos para todas y todos nos vemos en el siguiente video Bye